Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y quien nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Me escribo enamorado desde que te vi Como loco por David, por mi hora por la tienda Porque sabe que tú estás Ay vida, que papita de alegría Que te dejas sentimiento con tus asos más divas Ay vida, el rumbo de la luna La belleza de la rosa y la tristeza del mar Ay vida, mi nombre de las nubes Donde bebas con tus labios en la fuente para amar Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y quien nací Bulería, bulería, más te quiero cada día Me escribo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, me olvidas de apurar Tu cuerpo encadenado, hechistado de pasión Ay vida, sin dolor yo no soy nada Soy un perro a la deriva, quiero curar El seguro en el tu aliento que no respiran Y esa onda es que hay que combinar El de tus sueños todo invumes yo para Y yo soy tu calma en el pezón Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, 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 no me dejes sin tu amor Así que suelto soy un dolor, amor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Porque va a poder empezar el suelo Ay, 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 no me dejes sin tu amor Y el refugio siempre va por donde voy Bolería, bolería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra es que nací Y yo en lo que viví Bolería, bolería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bolería, bolería, tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra es que nací Bolería, bolería, más te quiero cada día De ti vivo enamorado desde que te vi Bolería, bolería ¡Gracias!